¿En qué momento se debe de acudir a un especialista o un médico para el tratamiento de la ansiedad? Yo diría que esto no es diferente al momento en el que cualquier enfermedad empieza a representar un problema para mí. Desafortunadamente en nuestro país y en muchos otros, pues las personas no estamos muy conscientes de nuestra salud y generalmente acudimos a los médicos ya cuando los síntomas, cualquiera que estos sean de cualquier enfermedad, ya son muy discapacitantes o muy dolorosos. Es decir, la gente va al gastroenterólogo solamente cuando ya tiene un ardor muy intenso del estómago o van al ortopedista solamente cuando ya no pueden caminar por el dolor que les ocasiona un tobillo. Entonces, yo lo que diría es que estas enfermedades no son diferentes. ¿Cuándo acudir al médico? Cuando yo tenga el más mínimo síntoma y que este síntoma ya me genere algún tipo de molestia. Es decir, si yo estoy teniendo problemas de insomnio, no estoy durmiendo muy bien, si ya me han dicho o yo me noto que estoy muy irritable, que mi estado de ánimo es muy cambiante o yo mismo noto que no me puedo concentrar bien y que en mi trabajo empiezo a tener problemas por no concentrarme, por cometer descuidos, o yo ya visité a varios especialistas por, por ejemplo, presentar taquicardias o molestias gastrointestinales y no se ha logrado hacer un diagnóstico de nada muy claro. Bueno, cuando todas estas cosas se conjuntan con la sensación de angustia y de malestar y de miedo, es momento de acudir a buscar atención médica. Gracias.